que en la categoría voy a hacer grandes cosas o sea porque aparte yo no es el físico también tengo un preparador que sabe llevarme la preparación y luego pues las cualidades físicas mía que no es lo normal en la categoría 212 como he dicho o sea 212 son todos neveras excepto que on que es un dibujo está dibujado es verdad que su fuerte no es la condición que siempre la falla la condición pero tiene estructura bestial que es lo que le ha hecho ganar tiene en cuenta eso más que están buscando algo diferente pues veo mi físico generalmente no tiene nada que ver con los demás dos doces que hay son físicos brutales muy grandes muy tal pero son todos neveras sabes amigos invisibles aquí estamos de vuelta mi nombre de robert o pedales todas las buenas vibras para cada uno de ustedes vamos primero que todo arrancar con la señal de costumbre de xd labs se les voy a decir lo siguiente sobre este caso de madelman es una de las personas más delicadas que puede existir sobre el planeta y también de los culturistas el que más tiene los tapones bien suelto es madelman ahora les explico lo siguiente aquí está la publicación de la página quiz de beso de vida por eso que me enteré de la situación si no no me hubiese enterado le digo lo siguiente aunque creo que nada no es enterado primero que todo madelman lo tiene bloqueado a él ustedes no saben quién ha apoyado a madelman increíblemente todavía estando bloqueado jesús el dueño de esta página de mi parte es raro que yo vaya a apoyar a madelman porque me ocurrió lo mismo simplemente por una encuesta que hice amigos les voy a decir lo siguiente se encuestará hice yo en la comunidad de este canal por eso fue que me bloqueó donde yo pregunté si ustedes ustedes creen que si madelman clasifica al ministerio limpia este año irá eso fue todo lo que dije amigos yo tenía hasta el whatsapp de madelman yo siempre conversaba con madelman a lo largo de los años tenía apoyándolo más de cinco años antes que fuese profesional tanto así que hasta me llegaron a decir si yo estaba enamorado de él porque parecía mi cuenta de instagram una cuenta alterna de madelman para que ustedes vean donde viene todo hice una encuesta sencillamente que él de repente no le pudo haber parecido él me pudo haber escrito amigos y decirme oye robert por qué hiciste esa encuesta que encuesta yo hubiese preguntado lo mismo que encuesta amigos yo no me acordaba de esa encuesta lo hubiese ahorrado eso no me hace a mí ni ganar seguidores por cierto me dijeron por allí un momento que yo hablaba de madelman para ganar seguidores que me comprase mis propios seguidores hasta ahí llega entonces amigos resulta que eso fue lo que él dijo llegar a la categoría 212 libras que todavía no ha hecho una un comienzo como debe ser porque él ya convirtió en la categoría 212 libras cuando nos dio el peso en la road classic reino unido pero le voy a decir lo siguiente amigo la versión que va a llevar madelman a la categoría 212 es la misma versión que lleva al classic físico pero más grande ustedes se recuerdan algún momento un físico de madelman vamos a entrar a la cuenta madelman antes de venir aquí a leer los comentarios de esta publicación le voy a comentar algo bien interesante sobre lo que es el físico madelman creo que si no me equivoco mostraba un físico aquí hay un ángulo de la cámara ustedes alguna vez han visto madelman sobre la tarifa montado con la cintura como ustedes la están viendo aquí no y ustedes bien lo saben madelman es al costo de clavícula aquí no se nota tanto porque está solo cuando yo te lo ven lo ven al lado de los otros competidores se dan cuenta de que es así por lo menos aquí ustedes están viendo a madelman observen la cintura aquí y observen las clavículas o los hombros prácticamente aquí está la clavícula donde termina amigos bajamos 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 observen la manito manito casi prácticamente las clavículas es el ancho de la cintura entonces no hay forma de no hay forma en equis cuando te buscan tonco a torso sus piernas son cortas su tronco es largo pero amigos le voy a decir lo siguiente en la categoría 212 libras los culturistas predominan prácticamente por tener un físico grande poco estético porque parecido a la categoría abierta amigos en una categoría donde los competidores la mayoría de ellos no tienen un metro 70 de estatura son menos de un metro 70 de estatura menos un metro 65 de estatura con 96 kilos que es el límite aunque todo no llegan al límite realmente es complicado ver a alguien estético esto no es clasic y si ya lo sacaron del clasic y si por no ser estético como creen ustedes que va a llegar a la categoría 212 libras mostrando físico estético cuando vamos a tener un físico más musculado de lo que hemos traído en el clasic y si a medida que usted vaya subiendo de peso 84 kilos lo que pesa aproximadamente en el clasic y si usted va a ir mostrando menos estética en lógico ustedes ven a ronnie colman cuando era culturista en el año 1991 aproximadamente usted lo compara con ronnie colman del 2004 es imposible que usted vea un ronnie colman en el 2004 estético cuando si era estético en el 91 porque el tipo tenía un físico pequeño entre comillas pero no era tan grande y se veía bien amigos había un físico agradable a la vista del ser humano pero no era lo suficiente para ser competitivo entonces nosotros estamos viendo aquí a un maderman que promete mostrar un físico con estética cuando sus piernas son cortas que aprenda a él a entender que este traje para posar debe ponerse más arriba las partes laterales para que las piernas no se le vean tan cortas pero como él no escucha y cree que sabe todo no le gusta que nadie opine de él pero si le gusta opinar de los demás yo lo voy a decir aquí para que él aprenda que esto aquí al lado al lado esto se va va hacia arriba para que entonces cree una percepción visual de que su pierna son más largas y su tronco más corta cuando es al como él quiere saber todo y la gente que está alrededor de él sacando a spin spin muy amigo mío muy 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 amigo mío tanto así con el programa con maderman spin me 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 mandó un audio al otro día casi de 12 minutos se puede imaginar la confianza que entre pin y yo 12 minutos yo dije bueno aquí reventó esto spin también me cayó encima entonces se resulta que no estamos hablando de si lo pasó con maderman pero al fin no se mete en eso es cuestión de meterse en eso es cuestión de niño es pin a un niño un hombre ya hecho y derecho entonces seguimos con la cuestión del físico por aquí ya no hay que ya ustedes vieron ya ustedes que van a soltar aquí el vámonos vámonos para la cuenta de juicio de bodybuilder a porque bloqueó la doña la cuenta de juicio de bodybuilder ya lo dije no por poner una una comparativa de un niñito musculoso con él se molestó y lo bloqueó vamos aquí a leer la casi de comentarios para que ustedes se encuentran posiblemente no lo vayan a ver porque sencillamente mi pantalla tapa vamos vamos a quitar mi pantalla aquí estoy yo no le gusta que hablen de él pero si le gusta criticar a lo demás por cierto porque en el cabezado dice aquí el dueño de la página willy bego de bilder este fue el calificativo usado por parte del ex clásico y sigma del man para describir a la actualidad de la categoría 212 libras en su más reciente paso a la niña en su reciente declaración es chema habla de sus bases físicas para alcanzar la gloria en un nuevo proyecto señalando que atletas como olé clic y o ángel calderón no representa físicos estéticos dotados por una cintura muy ancha amigos calderón cuando te han visto calderón metiéndose con alguien o hablando de algo o lef gris y imagínense que o lef gris y calderón están siendo preparados por el coach que él tiene no hay ganas de querer dejar que la gente hable de él el primero que iba a salir era yo tenga la seguridad entonces aquí me dice en real me responde aquí estaba error pero es cierto lo que tiene que hacer es ser más humilde y demostrarlo y cuando se ponga al lado de los grandes 212 a ver que a ver el buscarán no no entiendo esta parte vamos a leerlo otra vez logros pedales cierto lo que tiene que hacer es ser más humilde y demostrarlo y cuando se ponga al lado de los grandes de 212 a ver el buscarán el huracán puede ser buscarán no sé qué quise decir aquí lo único que está claro es que calderón lleva ya unos años siendo el top 5 mister olimpia y es cierto es cierto en el tanto así calderón desde que está compitiendo en el mister olimpia de que llegó la primera vez ha hecho top 10 él llegó debutando el mister olimpia siendo top 10 sigo a día de hoy es nuestra máxima representación del culturismo un poco de respeto a grandes culturistas como lo son esos dos nombrados que de momento si están dando la cara en el olimpia y no como para finales raras ni pelucas exactamente vamos a ver por aquí dice o sea que calderón que bueno pero ustedes vean esta es la cosa porque le dan tanta importancia a una frase una palabra y la sacan de contexto en vez de subir el contenido que se aporta el contenido que se aporta es lo que estaba diciendo el dueño de la página web de bodybuilder el vídeo original dura como 35 minutos él no va a venir y subir en su cuenta de instagram que bueno que no se puede un vídeo de 35 minutos él no está sacando nada de contexto simplemente colocó un extracto que ya ustedes lo vieron y eso es lo que además dice más nada recuerden que cada quien tiene su propia opinión y hay que respetarla ahora aquí se quiere respetar la opinión de los demás pero les apuesto que la opinión mía en ningún momento el maderman la respeto les apuesto que la opinión de el dueño la página web de bodybuilder y todas las personas que maderman habrá bloqueado porque dicen algo que es una opinión él los termina bloqueando es lo mismo amigo entonces cachiscamos diciéndole al morroco y conchú el tipo no es estético y viene a llamar a los demás antiestéticos busquen en las imágenes de google que es un cachicam para que se encuentren y busquen que es un morroco y una tortuga lo que ustedes quieran los dos tienen cáscara cáscara entonces si él no es estético va a venir a hablar de los demás que no son estéticos no entiendo ahora este dice que hay que respetar la opinión de los demás y es un fanboy un fanboy recuerda que maderman ha estado meses sin hablar con su amigo dufort porque sergio opinó que maderman no llegaría al nivel de calderón exactamente ya se empezaron a hablar otra vez es otro problema simplemente dufort dijo que no le parece que maderman pudiese tener el nivel de calderón y maderman inmediatamente atacó a sergio dufort tuvieron meses sin hablarse ellos arreglaron ese problema yo recuerdo que dufort me dijo a mí robert yo me lo tengo que conseguir en un evento y él me va a ver la cara vamos a ver si me va a decir todo lo que digo detrás de la pantalla me imagino que se habrá asustado maderman sencillamente sí porque cuando uno va para adelante va para adelante yo recuerdo que eso me lo decía mi papá y si no va a ir para adelante no diga nada entonces sí pero también sabemos que la estética y el potencial de maderman la estética y el potencial de maderman además tiene potencial como culturista pero estética no la tiene podría hacer mucho daño en la dos dosis sabemos que a él no le falla la conexión le explico calderón podría tener la cintura ancha pero calderón tiene los las clavículas anchas más además no tiene las clavículas anchas yo no tengo que volver a decirle esto que ya está entredicho verdad no le falta imagínense yo no sé qué verdad hablan aquí si la de colombo es súper estrecha todos los campeones que han habido de la categoría 212 libras en el caso de que de inglés tenía la cintura un poquito y que de inglés fue campeón 2-2-2 y 212 no creo que fue 2-0-2 nada más de la 12 creo que ganó debutando flex en luis en el 1000 en el año 2012 pero cuando nosotros nos vamos a lo que es ya no va a leer más estos estos comentarios vamos a entrar aquí a la cuenta de maderman y nos despedimos y termino dando un punto de vista sobre otra cosa de aquí es lo que les estaba diciendo lo siguiente en el caso de aquí tengo un vídeo creo si esto es de cuando junio 27 estamos a julio 8 eso hace poco es muy complicado tener estética teniendo las clavículas angostas y las el tronco largo y las piernas cortas en el caso de phil hit tenía lo que es las clavículas bastante angostas pero los hombros llegaron a desarrollarlo de una manera con todo lo que dicen que también se aplicaba sin todo lo que sea pero logró desarrollarlo de una manera tan increíble que hizo una lo que llaman algo visual lo que llaman una percepción de su cuerpo que no era la realidad en el sentido de que no hacía ver tan angostas las clavículas aunque el que se ponía a detallarlo lo iba a lograr pero daba esa ilusión de que no era tan ancho de clavícula pero no era así no era tan ancho de clavícula madre hermano tiene buenos hombros ahí está el problema phil también tenía buenos brazos y al hacer lo que es el doble bíceps de frente se ve increíble son dos cosas totalmente diferentes cuando vamos al caso de Lee Priest Lee Priest tenía las piernas cortas y el tronco largo pero Lee tenía unos buenos brazos unos buenos antebrazos tenía unos buenos hombros y eso equipara una cosa con otra eso no se puede ni siquiera comparar ustedes traten de comparar el físico de Madelman con el de Lee Priest ni cerca le va a llegar Madelman bueno no porque ni cerca le vaya a llegar por el condicionamiento o porque no sea un buen culturista no sino la forma como se ve el físico Madelman deja de estar hablando tanto de tontería vale ponte a trabajar y debuta y no le trates callar la boca a nadie porque a la final te tienes que callar la boca es a ti mismo y te tienes que mostrar las cosas a ti mismo no a los demás eso es un problema bien grande que tenemos los seres humanos queriendo demostrarnos a los demás las cosas bueno amigos esto es todo por este video se pide como siempre de roberos pedales con la señal de costumbre de XT Labs y la señal de costumbre paz y amor que el universo los ilumine hasta luego bueno no